¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El partido de hoy, pues ellos han hecho el partido que les ha interesado desde el principio Han habido pocas faltas, entonces han podido ser muy agresivos Han podido incluso pegar al principio más de lo aconsejado Pero luego cuando han tenido problemas con, sobre todo con el juego interior Que han visto que no estábamos jugando siempre dentro Sino que estamos intentando sacar afuera, pasar el balón Intentamos hacer cosas, han dejado de hacer esas defensas alternativas que hacen debajo de canasta Que suelen saltar dos contra uno por línea de fondo Y bueno, en la segunda parte nos hemos encontrado los pibos más cómodos Para poder jugar, porque claro ellos no eran un equipo muy alto Aunque agresivo, no eran un equipo alto y ahí teníamos ventaja Decía Nieto que la clave es que era la parte defensiva ¿Estás de acuerdo? Completamente, un equipo como ellos que jugaban a defender Sabíamos que desde el primer momento que el partido iba a ser a pocos puntos Yo creo que el partido nos ha metido más de lo que yo tenía planteado y pensado Para el día de hoy Y es verdad que en el segundo cuarto han tenido mucho acierto Y sobre todo en los cipes de Durán Que han metido un par de canastas de otro nivel Y bueno, y después pues nosotros hemos ido Pues parecía que estábamos ahí Pero íbamos un poco a remorque de ellos Hasta el último cuarto Pero claro, ellos estaban jugando con mucha intensidad Y el último cuarto pues bueno Yo creo que hemos demostrado Que bueno, que somos un equipo más grande, más físico Y hemos estado acertados, sobre todo en el Tío Que eso es lo que nos hace pues dar un pasito más para adelante ¿Y qué creéis que debería cambiar para el siguiente partido? Bueno, los partidos fuera de casa son completamente distintos Más nivel de concentración, sobre todo Porque allí los fallos se pagan por dos Como digo yo En casa, pues con la afición, con la gente Pues nos crecemos Y bueno, yo desde que estoy aquí Creo que todos los partidos los hemos ganado de diez o de más Vamos, en casa Pero cuando vamos fuera Se nos viene el mundo encima Y eso es lo primero que tenemos que cambiar Nos vendría muy bien ganar ese partido Para ganar sobre todo De cada a los play-offs Pues ganar esa sensación De que podemos ganar fuera de casa Un equipo que hace un juego difícil Un juego que es muy difícil O sea, defiende fuerte, es agresivo Y sobre todo no regala una canasta Vamos a ver qué pasa